Se ven mis anillos así Y ahora... Hola Hoy en este precioso día Especial Y muy bonito, muy caluroso ¿Qué chicharramiento? No, aquí se está bien Pero he venido antes andando y casi me da un soponcio Vamos a jugar No, no vamos a jugar Voy a adivinar los precios De las skins más chulis O de todas, o cuantas De las skins de Vertox Me sabe raro decirte, Vertox Vas a tener que adivinar todos los precios de las skins más exclusivas que tenga Vale, exclusivas tengo Tengo una muy exclusiva Pero bueno, no te voy a decir mucho más Lo único que vas a saber es que las skins Tienen un valor a lo mejor de 8 euros a 20 ¿Pero era por pavos? ¿Tengo que decir el dinero en euros? Sí, en euros 2.000 pavos son 20 euros ¿Y cómo hago yo cuentas ahora? 1.200 pavos son 12 euros ¿Qué estaba diciendo? No me acuerdo Bueno, lo del mínimo al máximo Que el máximo pueden ser 20 euros Pero luego puede haber alguna skin tipo de móvil Ya te valga una burrada ¿Cómo que de móvil? De móvil Que tú tengas el móvil y con ese móvil te dan el cupón Etcétera, etcétera Que esa por ejemplo vale una burrada Y bueno, muchas más ¿Esa una tienes? Bueno, ya Pero a lo mejor tengo alguna que cuesta mucho ¿Y cómo la tienes? Ah, bueno Sí que sí Antes de nada tenéis que poner ¡Alberto! ¿A que no lo digo? Sí Antes de nada tenéis que poner todos el código Vertox En la tienda de Fortnite Y suscribiros al vídeo No, suscribiros al vídeo No, suscribiros al canal Pero si ponéis mi código Entréis en un sorteo de 2.800 pavos No, pero no digas No me cortes en eso Si ponéis mi código Entréis en un sorteo de 2.800 pavos ¿Qué digo yo mejor? Para la persona que lo ponga Y bueno, me tenéis que mandar captura Por Instagram o por Twitter Y dicho todo esto Estaría 1, 2 y 3 Vale, pues bueno Yo creo que ya te he explicado todo Te ha quedado claro, ¿no? Sí Eh, una cosa también es que Depende de la calidad de la skin Puede ser o más barata o más cara Aquí, bueno, no se va a ver mucho Bueno, gente Lo hemos puesto aquí abajo Porque es que si no No se va a ver la parte de aquí arriba Ni las skins Pero bueno, como os estaba diciendo Es que depende de la calidad También nos puede costar más O nos puede costar menos, ¿vale? El legendario es lo más caro ¿De qué color son los legendarios? Hija, pues legendario De oro De naranja Yo que sé Es que no son lilas Épica, bueno, son lilas Esto es de Marvel También cuestan bastante Eh, poco común en verde Pero bueno, vale Vamos a empezar Eh, ¿la hacemos solo de skin? Sí, no Vale, vale Primera skin Vamos a ver Voy a ponerte Bueno, tú date la vuelta Tú no puedes mirar igualmente Yo tengo que elegir Y tú no puedes mirar A ver, ¿qué skin elegimos? Voy a elegir Esta skin voy a poner, ¿vale, chavales? Y que ella decida Vale, ya te puedes dar la vuelta Esta skin de aquí ¿Cuánto crees que cuesta esta skin? Mmm... ¿Ocho? ¿Doce? ¿Doce o ocho? ¿Doce? ¿Doce? ¿Por qué doce? Tienes que decirme la razón Porque está guay Me gustan las trenzas Esa es la razón Porque una skin vale 12 euros Sí, si está más chula Pues cuestará más, ¿no? Ya, bueno Tampoco, tampoco tiene por qué Porque, por ejemplo Mira esta skin ¿Ocho o doce? Ocho Ocho ¿Doce? Ocho ¿Ocho o doce? Ocho ¿Por qué? Porque la veo normalita Si no lleva balas Pues normalita Pues esta skin vale 12 euros Quiero recordar que vale 12 euros, ¿eh? Pero ocho no vale Vale, déjame elegir otra vez Vale, a ver A ver qué elijo yo ahora También te puedo hacer preguntas trampa Porque a lo mejor Hay algunas Que son del pase de batalla Pero no tienen el precio, ¿sabes? Vale Vale, pues Eh... Dame un segundito Y ya la tenemos Ya está, ya te voy a dar la vuelta Esta skin Qué chula Es legendaria 1500 Y aparte también tiene Esto que mira, me falta una A mí me gusta mucho esta, ¿eh? Con unos tatuajes y todo ¿Cuánto has dicho que cuesta? 1500 Legendaria 1500 Pues está gratis No gratis porque es del pase de batalla Pero no tiene precio En sí, entonces a lo mejor Podría costar 20 euros Pero no cuesta nada Porque es del pase de batalla ¿Y yo cómo sé entonces eso? Te he dicho eso ahora mismo Puede ser trampa Dejé saberlo No me está gustando lo que estás haciendo Vale, vamos a poner a otra Vamos a elegir otra Que va a ser Una skin que está muy chula Date la vuelta Ya te la puedes dar la vuelta Muy reconocida por tu mundo Tú también sabes cuál es, ¿no? Sí ¿Cómo se llama? Marshmallow Bueno, aparte que lo pone Ya, pero ya lo sé ¿Esta skin cuánto cuesta? 15 15 céntimos No, 15 euros Pues no lo sé Pues si no lo sabes ¿Para qué la pones? Ponme skins que sepas cuánto vale, Alberto Vale, ya sé lo que cuesta esta skin Y tú has dicho que vale 15 15 ¿Seguro? Sí ¿Tú piensas que es una skin Muy exclusiva 15 Muy exclusiva de Marshmallow 15 Pues... ¿20? Sí, 15 euros Ajá Vale, date la vuelta a la vez Venga He acertado una ¿Una de cuántas? Llevas una acertada de 3 Vale Con que aciertes 2 más Venga, vamos a ver ¿Qué skin ponemos ahora? No sé No sé No sé No sé Eh, pues va a ser Yo creo Que una de estas skins Vamos a ver Yo creo que Esto está muy chula Ya te puedes dar la vuelta Ya te puedes dar la vuelta Esta skin está muy chula 20 20 20 Así de primeras A lo mejor es el pase de batalla Y te estoy mintiendo A lo mejor es de un pack Esta te la compraste tú en un pack Porque me dijiste traes compras sin querer Así que 20 pavos Tiene el rato la señora Yo me acuerdo de todo Tengo una en cabeza Es esta Esta Y esta También tienen sus mochilas Pero no se las pongo ¿Ha acertado? Sí Toma Vale, vamos a elegir las dos últimas Bueno, ¿qué dos? Tres últimas ¿Cuántas llevas acertadas? Dos Dos de cinco Vale Vamos a elegir A una de estas dos Que no sé cuál A ver, yo diría que Es que no sé No sé Vamos a elegir esta, ¿vale? Venga, va No te puedes dar la vuelta, Raquel Esta es la La viuda negra Y tiene color de pelo Distinto Bueno, esto da igual, la verdad Aunque tú decides Cuánto quieres que cuesta Estas son de las más tochas que hay Veinte Veinte ¿Por qué veinte? Pues porque Marvel y la gente Sabía que le iban a comprar Entonces le pusieron veinte Ya, pero tú ves esta skin Y la verdad que No es muy Ya, pero en Marvel Y entonces ya Es solo Ya, ¿y esto qué? Veinte para mí También Bueno, a lo mejor cuesta más La de Star-Lord Que la de la viuda ¿Cuánto? Más de veinte, bro Es que la de Star-Lord está más chula A mí me gusta más Ya, pero tampoco te creas que Nada de lo del mundo, ¿eh? A mí me gusta más la de Star-Lord Ya, hay más cosas que Definitivamente, ¿cuánto cuesta La skin de la viuda negra? Es que ahora estoy dudando Pero va, veinte Veinticinco Veinte Veinticinco a la una Veinte Veinte, a la una A dos Y a las tres Sí Correcto Eh, ya llevo tres Las dos últimas skins Pueden ser muy tochas O no tan tochas Pero tienes que tener en cuenta Puede ser de salvar al mundo Que me las pueden dar Puede costar más de veinte euros O te la han regalado O me la han regalado Date la vuelta Esta es la próxima skin Yo te puedo girar, Raquel Quiero que me digas ¿Cuánto cuesta esta skin? Esa ¿Cuánto me costó esta skin? Estás poniendo una cara Un poco sospechosa ¿Cuánto me cuesta esta skin? Esa es de salvar al mundo ¿Dios por qué? Pues yo que sí Porque me lo estoy viendo ¿A qué es de salvar al mundo? Dime que sí ¿Dios por qué? No sé Es de salvar al mundo ¿Por qué? Estás poniendo una cara Un poco sospechosa Pero no tienes por qué Vale, sí es de salvar al mundo ¡Toma! Pero no sabes cuánto cuesta Pero te la dan en salvar al mundo Ya, pero cuánto me cuesta A mí salvar al mundo Cuarenta pavos La última más tocha de todas Date la vuelta O no O la menos tocha Que a lo mejor me la han regalado Que date la vuelta Ya me tienes que decir tú Cuánto cuesta esta vaina Esta pedazo de skin ¿Ya te voy a dar la vuelta? Y ya tú decides cuánto cuesta esta skin Doce Doce euros Sí A la una A las dos Y a las tres Muy mal Muy Creo que muy mal ¿Cuánto? Te doy otra oportunidad Doce No, que no es doce Es mucho ¿Veinte? Es mucho Esta es la más exclusiva que tengo Pues por un móvil o algo Exacto ¿Qué móvil? Si tú no te has comprado nada ¿Cómo lo has conseguido? ¿Cuánto? Pues si me estás diciendo que es por un móvil Pues no tiene precio Es del móvil Pero no sé ni de qué móvil es ¿Cuánto precio tiene el móvil? ¿Ochocientos? Setecientos 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 Vale Vaya mierda de skin Para valer 700 euros Llevamos siete Ya has fallado cuatro Ahora mismo está suspensa No, no, no He acertado cuatro Acerto tres ¿Cuáles? Una, dos La, tres 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 La vuelta que vamos a elegir La última skin Y a ver lo que vale esta skin Porque también puede ser muy tocha Porque te he dicho que tengo una skin muy tocha Pero a lo mejor tengo alguna más tocha Última skin Espero que no sepa cuál es La verdad O sea no creo que vaya a saberlo ni el palo Esta es muy cara ¿O no? Dicho esto ya te puedes dar la vuelta Raquel Y que sea lo que tú digas Vamos a ver esta Ay que chula Está muy chula Y tiene también esto Ya tú decides cuánto cuesta esta skin Sí Quince Más o menos Quince euros Que son 1500 pavos ¿Por qué? Porque está guapa Pero tampoco es impresionante Tienes que darme detalles A ver si te crees que soy yo aquí Debe serlo Es diseñadora Porque está guay Me gusta lo que lleva Y está chula Pues 15 euros Porque tampoco es para tanto Para ser de 20 A la de una Está chula Y tiene los ojos lilas y todo No lilas no Marrones Raquel Marrones A la de una A la de dos Y a la de tres Que sí Correcto ¿Cuánto cuesta? 12 euros Vaya hombre 12 euros vale esta skin Aparte No está bien contestado Porque gratis Me la regaló un suscriptor Y bueno chavales Espero que os haya gustado el vídeo Si queréis que traiga algún vídeo más con mi novia Decidme aquí abajo en los comentarios Reventar el vídeo likes ¿Y cuántos likes para otro vídeo contigo? Yo que sé 500 500 Es que 500 a lo mejor es poco ya 800 por ejemplo 800 likes Y traemos otro vídeo con ella Que bueno Tengo bastantes ideas de vídeos con ella Y puede que salga guay Entonces Si quieres decir tú algo Dila Que escriban Vale Que te sigan en Instagram Vale Bertos IT Ah sí IT Pues Bertos IT Y ya está Y el código Bertos En la tienda de Fortnite Y ya estaría Y ya estaría ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!